muy buenas estamos aquí con jesse campeona de detest pero ojo también subcampeona de un broking en dos y en dos días a la fin de semana completito se ha quedado tan piche pero bueno vamos nos vas a contar un poquito sobre detest sobre esa victoria en detest así que un poquito cómo fue la carrera obstáculos recorrido balizaje se te ocurra ok pues en cuanto a recorrido a ver una carrera que a mí me favorecía porque era bastante llana tenía subidas tenía bajadas pero no era una montaña mega imposible para mí que es lo que yo no entreno entonces en cuanto a recorrido a mí me gustó el balizaje yo no me perdí en ningún momento y suelo perderme bastante entonces balizaje a mí sí me gustó además como cuando no había balizaje es porque era un camino y no había pérdida si había que girar o algo te cortaba el camino y te había balizaje al otro lado entonces en cuanto a balizaje me gustó recorrido también y obstáculos creo que ya yo por lo menos hasta lo que he ido necesitábamos una carrera ya con obstáculos difíciles pero no imposibles porque ningún obstáculo me pareció imposible y normativa oso normativa oso que ya necesaria en cuanto a obstáculos me gustaron bastante todos durante el recorrido en ningún momento se me hizo una carrera todo el rato recorrido sin obstáculos por ahora todavía obstáculos más fáciles menos fáciles una tontería un equilibrio entonces me parece una carrera completa muy bien bueno pues ahora cómo viviste esto la carrera la viví bastante nerviosa porque he vuelto a entrenar estaba volviendo a entrenar y quería ver ya resultados o si ya esto entonces tenía esa presión de que necesitaba hacer ya que los entrenos valiesen para algo y ya esa presión y pues bueno apetecía también medirme no tanto a la gente sino contra mí entonces salí muy a fuego y la continué a fuego pero también porque llevaba a la presión de que los obstáculos eran bastante de fuerza que yo quizá flojeo un poco con fuerza aunque vaya guay en obstáculos no soy una chica fuerte sabes entonces llevaba esa presión y apreté bastante en carrera para medirme y me fue guay bien bien no está mal cuando tú dices salí fuerte qué ritmo es a ver fuerte salí como a unos 4 30 o sea no es 4 35 no es un ritmo fuerte pero por una carrera de 12 kilómetros con obstáculos para mi gusto y para lo que yo suelo hacer en carrera que luego aprieto mucho al final y nunca salgo muy rápido porque si no peto para mí eso sí es rápido yo no sé si podría correr a tu lado correr sin obstáculos has corrido has corrido no bueno sí claro qué graciosa ahora te vas a enterar ahora lo voy a comprar sí sí en olympus llega y me adelanta subiendo bueno yo que sé yo sigo haciendo mis movidas y de repente me pasa otra vez yo no sé cómo me volviste a pasar en una bajada y de repente en todos bajando porque ya era todo baja de realmente ya sí que se da la vuelta y que sube dónde vas que me ha olvidado hacer el saco muy bien no no espera que es que aquí no queda todo es que esto es vergonzoso para mí es que antes de que yo llegara abajo me volvió a adelantar o sea a ver pero ahí tienes que decir que es que te paraste te encontré casi parado es que yo bajo en cuenta ahí es que yo soy muy malo bajando soy malo subiendo imagínate bajando que era buena embajada hasta que llegó la olympus y ese terreno no era bueno o sea no no sí sí pero me va con muy loco es terreno que me adelantaste tres veces o sea la humillación total ya espero porque te paraste si no me hubiera ganado pero corrimos juntos el fin era ese que corrimos juntos bueno bueno y para acabar ya sobre de test tres cosas buenas tres cosas malas empieza por las buenas buenas tengo muchas muchas que casi las he dicho ya buenas para mí son los obstáculos fueron bastante buenos eran difíciles pero no imposible a ver con una persona que no entró nunca obvio que sí sabes eran bastante difícil y yo los obstáculos que sean en normativa o sea para mí oso es lo mejor para mí todo o sea bastante carrera pero todo con obstáculos entre medias por muy sencillos que sean lo que he dicho antes y balizaje también y luego la organización la organización la seguridad a mí me pareció bastante buena me gustó mucho y además era una carrera que tenía muchas ganas y claro cuando tú tienes unas expectativas de una cosa muy alta es como que luego te acaba decepcionando pero esta no me decepcionó bien bien y tres cosas malas pues un obstáculo llegué y no tenía encima era un obstáculo que yo nunca había visto valen con una especie de tablitas de madera cortitas de este tamaño y era muy raro entonces no tenía marshal y yo como llegué a no había casi nadie bueno casi nadie no había nadie pero tenía un chico como por arriba y yo desde que venía desde la cuesta así que le vi llegar y como que hizo algo ahí desde lejos yo no le veía pero claro yo no sabía ni cómo era obstáculo no había más tal era un obstáculo dificilísimo o sea me pareció el más duro toda la carrera entonces claro a leer primera tampoco te la puedes jugar a decir vale aquí no hay marshal no le hago por lo que sea no yo le hice como yo creía que era claro y era como así agarrar las maderas así era mucho de fuerza pero claro también ahí tiró un poquito de envergadura lo tengo que reconocer y toqué dos maderas de las siete que había yo creo entonces bueno ahí que no haya marshal y además cuando yo iba subiendo cuando iba bajando rafita subía y ya avisó es decir dijo en el obstáculo de abajo no hay nadie y yo tardé muchísimo en llegar es decir yo creo que si que hubiese dado tiempo o algo así entonces bueno eso y luego así malo no no me pareció así nada malo quizá para los populares hubiese puesto algún carril sencillo para que también ese chute de motivación en plan está muy guay que a nosotros no lo faciliten pero a mí pues yo que sé el rocódromo móvil para un popular me parecía prácticamente imposible que bueno se penaliza con barfis pero igual que en un fly ellos no hacen y tienen anillas también facilitarles un poco hay visual quizá no vale bien si bien mira me gusta eso sí yo que soy el eterno y así malo tampoco te diría nada se ha quedado pillado simplemente es un obstáculo sin gente yo te escucho si es que tienes la imagen se ha quedado como pillado pero te escucho ahora ahora ya no un obstáculo sin marcha y poquito más vale mira voy a improvisar una pregunta te he dicho que no iba a improvisar pero voy a improvisar de test como una carrera para liga estrella y además llevan poquitas ediciones es decir todavía les queda muchísima mejora pero yo sí que la podría poner igual que te diría que quitaría otras esa la pondría no eso sí que no nos vamos a meter en más jardines no que no me parece perfecto todo lo que está por algo será no pero así que sí que me parece una buena carrera entonces sí que la metería por el tema obstáculos vale perfecto pues ya está hasta aquí resumidos con jessy campeona de edtés aquí se comprometió a una entrevista también ya más larga para conocerte mejor pero bueno ya ya la ya por lo menos ya por lo menos me hablas te das cuenta hay que decir que no te conocía en persona también es verdad vale ya te conocido y de real love sabes bueno nos vemos prontito nos vemos nos vemos bueno un abrazo muy grande venga muchas gracias muy buenas estamos aquí con samuel torres campeón del ninja en de test muy buenas qué tal bienvenido te doy yo la bienvenida a ti y gracias por esta otra vez esta entrevista que a mí me encanta ya sabes aportar aquí todo lo que pueda y sí sí ahí estuvimos en de test que fue carrerón aunque hoy vengo a hablar del ninja pero pero la verdad que muy contento y en general lo que se vivió con lo que se escuchaba en general era muy positivo estuvo muy chula bien la primera pregunta que te quiero hacer es que describas un poco cómo fue el ninja a nivel de obstáculos incluso del recorrido que nos cuentes un poquito para los que no estuvimos allí le pongamos ojos vale pues el ninja en este caso fíjate que ya van unos cuantos este año y volvió a ser diferente obviamente era una organización diferente una carrera diferente y el ninja estaba era como una imaginaos un parque un típico parque así con césped en el suelo bastante grande y digamos que ahí ahí está había como una zona de arena en el centro del parque y digamos que el ninja era alrededor de esa zona de arena que era con césped en el suelo eso también sería lo que es era la zona final de carrera y la usaron como como ninja entonces bueno lo primero quizá era eso que era era en círculo para ser exacto era una línea imaginado línea recta luego giras y vuelves de manera que estás haciendo una especie de rectángulo para luego volver eso es una u para luego hacer otra línea a derechas y ese al final entonces bueno luego esto lo cuento en lo que me gusta lo que no me gusta voy a centrarme en describir el este el ninja era eso era esa figura comenzaba en un slack un slack line al final joder equilibrio sí que en un ninja siempre está bien porque te hace joder te la juegas también y falló mucha gente en el slack además estaba todo muy húmedo había estado lloviendo bueno yo vio en el ninja yo vio mucho y claro hostia se complicaba todo después de ese pasabas a una suspensión baja suspensión baja que era con un tubo del tubo luego había una anilla una bola de nuevo otro tubo y ya salías tenías que pasar lo bueno es que estaba en esta suspensión baja no había campana pero porque tenías que empezar subido a un mini andamio digamos y volver a salir por encima del andamio entonces no había duda no había fallo ya está de ahí llegabas a unas monkey de las monkey directamente para el ninja pusieron cuatro top break que oito break los hammer de top hole que si no conocéis pues una especie de ancla que tiene dos tipos de agarre diferentes uno que es más pequeñito más grueso y luego otro que es un poco se agarra algo mejor entonces eran los cuatro hammer igual en este caso sí que había campana salías corriendo porque era bastante largo mi punto de vista era muy largo de ahí lo diré salías corriendo sí y había una irlandesa por encima y otra por debajo digamos bueno más que una irlandesa era como una tabla así de andamio por así decir por encima otra por debajo y llegabas a la soga una soga la soga más alta que me he encontrado de momento las ocr la verdad que hablo de unos siete ocho metros o sea era una soga que ojo mucha gente le pasó factura esa soga tanto en el ninja que se vio mucha gente padeciendo para subirla como en la carrera se hizo dura era metros había gente que ya cuando iba por la mitad era como hostia sabes y bueno muy chula y hay una soga que al final quien tiene técnica de soga pues la pasa la puede pasar fácil ir y rápida y quien no le va a afectar mucho de la soga bajadas y en lo que hicieron porque era un obstáculo que tenía un rocódromo y luego ya seguía pero para el ninja quitaron el rocódromo bien hecho es más el ninja empezó con el rocódromo y en cuanto se hizo el primer duelo se eliminó lo quitaron estaba lloviendo encima claro se fue inviable fue inviable aparte de que yo no lo veo mucho un rocódromo así de ese tipo en el ninja entonces el obstáculo llegabas y lo que era eran tres ruedas las típicas ruedas de balanceo y de esas tres ruedas está muy chulo porque acababa la tercera rueda y era un un palito y palito hacia arriba que se balanceaba y luego ibas a otro palito cruzado a ver el primero era que le encontrabas así digamos un palo y el segundo palo correcto vale entonces tenía que balancear agarrar ese palo y de ese palo último ya campana de ahí girabas a derechas un muro y por último cuatro anillas cuatro anillas bastante alejadas una de otra con lo cual era enganchar la primera obligatorio lanzarte a la segunda con el propio inercia bueno era esa sería una técnica no espero más que nada porque como no llegases que podrías tirar un rato solo para para coger la segunda anilla y esas anillas sin balanceo era imposible llegar imposible llegar y campana campana y arco de meta entonces metros pues sinceramente no sabría decirte pero el más largo el ninja más largo que ese era él en los obstáculos entonces la descripción del ninja sería ser más de lujo pregunta muy rápida y además muy muy rápida lo llamarías ninja lo llamaría su vuelos lo llamaría ninja race porque en este caso lo que se ha hecho es igual se hace una clasificatoria hicieron clasificatoria y luego los duelos finales entonces bueno no sé yo lo llamaría ninja y es una carrera ninja y como viviste es para resumirlo un poquito vale porque imagino que haría tropecientas mil rondas no cuántas y seis eran ya lo que están haciendo en algunas normalmente se están dando tres ahí también daban tres daban tres oportunidades de clasificación lo veo bien también porque bueno al final para que la gente se anime tenga oportunidades opciones no luego ya en cada uno está él si las quieres usar o no yo sabía que iba a salir a tope a hacer una y no iba a hacer más aunque ni siquiera hubiese quedado en este caso fui el más rápido de la clasificatoria metí un tiempo muy bueno y no iba a hacer más porque al final claro luego te desgasta es que desgasta mucho el ninja el que lo hace sabe que el que lo hace a muerte y llega a las rondas finales la tensión que genera te juegas mira todavía tengo la muñeca pasa que no soy de llorar en las redes sociales pero tengo la muñeca tocada todavía desde ese ninja de la final con guano y entonces la fuerte está jugando con mucha tensión gestos muy agresivos y se te puede complicar el día siguiente mínimamente la carrera o quién sabe postrar gente algo no pero bueno ahí está también lo que hay si quieres hacer ya lo haces y no no pero pero bueno me parece bien lo de las tres opciones hubo alguna gente que dice incluso una segunda no sé si yo va a hacer una tercera pero pero bueno lo veo bien que tengas esas oportunidades de para que también la persona que se apunta no se quede solo en una pues cuéntanos qué tal viviste esa final con juan bueno pues la final habían sido clasificatorias siempre pasa lo mismo no se empieza a apretar la gente empieza a ver empieza a fichar los fallos no y se empiezan a meter tiempo cada vez más rápido la gente que hace segunda oportunidad vuelva a mejorar tiempos entonces se está están saliendo gente muy buena entre ellos pues mismamente juan que hace empezó se me trató a todos los niños todos líneas se ha mejorado muchísimo luego está jose que los llama que también nos hemos enfrentado ya varias veces luego está el chavalín este alberto que también va a todos los ninjas hay hay gente muy buena y siempre sale alguien nuevo que lo pone difícil y luego al final bueno llegamos a la final juan y yo sabíamos que era un ninja muy de fuerza entonces bueno son dos perfiles pero juan y yo que aparentemente somos diferentes pero en fuerza se nos da bien no él también es un tío muy fuerte y estaba ahí lo que lo que digo estaba la soga estaba esa suspensión baja que también si eres fuerte vas con confianza arriba ha subido con manos o sea no pusimos ni los pies prácticamente entonces bueno salida slackline no da bueno a todo esto entre la lluvia pitos y flautas se nos hizo de noche entonces bueno era como huelta y jesús tráquer ahí en el micro y dijo venga todo el mundo con los móviles aquí y sigues a todo el mundo con el móvil en la final entonces dan y pistole tazo de salida salimos en el es la que hay que tener cuidado porque estaba todo muy húmedo muy mojado y se estaba sabía mucha gente había fallado es la que hace volver a empezar y probablemente estés en una final pues está fuera entonces bueno no quise arriesgar en el slack salió juan más rápido en el slack salió antes del slack que yo y de ahí venía la suspensión baja él entró antes que yo la suspensión baja pero yo salté suicidando prácticamente por encima del andamio y me coloque ya justo con él hacia atrás aceleré mucho en ese y salí ya adelante entre delante las monkey en las monkey también me salto el último paso de las monkey a los hammer y me salto el último hammer dando a campana salgo primero a paso lo de por arriba y por abajo esto que te he dicho antes llego primero a la soga subo bastante rápido yo le veo que él viene subiendo por abajo incluso bajando de la soga me tiro al suelo con bastantes metros de altura para llegar al combo este que te digo que son los los círculos y estas dos cositas que se balanceaban entonces yo no quería arriesgar porque podría haberme saltado algún círculo y uno primero no quería forzar sabía que cuando lo podría hacer y justo ese salto una rueda se puso ahí un poco conmigo yo toqué campana para la cosa en segundos o décimas tocó campana antes que él llegó al muro el peor muro que hice de todas las clasificatorias me pegué ahí me di una hostia cuando me bajé del muro porque ahí también así raro pero bueno caía al suelo antes que juan después del muro y ya enfocábamos a las anillas entonces aceleré muy rápido cuando venía también muy cerca me lanzó agarrando la primera anilla ya para coger la segunda directamente y juan venía súper súper rápido y escucho como que un grito suyo tal y es que se lanzó también muy fuerte y falló en el agarre de la segunda anilla aunque yo había subido primero pero hostia ya hacía tensión entonces yo obviamente no ni paré ni nada pero sabía que él había fallado los agarres por eso luego en el vídeo que yo subí se ve como diciendo hostia me ha escurrido tal pero fue escuchar fue brutal cosa fue metimos un tiempo bajísimo máxima tensión o sea tardé luego tres minutos en recuperar el aliento de esto de de muy muy duro muy guapo muy intenso y de los últimos que recuerdo de los más duros por eso porque es que es muy largo eran la soga lo tonto te mete una hostia de fuerza muy fuerte y aparte es que estás corriendo metros es que tú no es que eran muchos metros ya te digo que era el ninja era el ninja más largo que he hecho ahora hasta el momento bueno resumo muy rápido tres cosas malas directamente para cosas malas detalles a corregir siquiera o cosas malas incluso y no pues eso mira la primera la primera lo de la distancia un ninja por la tipo de modalidad que es tiene que ser más corta metros pues no sabría decirte tampoco exactamente pero vamos es que te digo que 80 metros está más que bien o incluso menos te diría sabes y al final es como distribuye luego también obstáculos y demás pero un ninja tiene que ser cortito y fluido fluido no quiero decir fácil sino que eso que al final la destreza juega papel importante claro que puede haber más o menos fuerza pero por ejemplo un roco que luego no se puso luego se empezó lo vieron así no lo vieron claro pero a lo mejor si no hubiese llovido lo hubiesen dejado y entonces claro meter un rocódromo largo en un ninja no no o una soga de siete metros tampoco lo veo yo no vale en el modelo de ninja que yo tengo la cabeza o que muchas veces hemos hablado con adri con total o con forma al final cada uno nos va a favorecer algo a cada uno de nuestro perfil nos favorecerá algo pero un ninja si tú seguimos un poco por tener algo de referencia al ninja warrior cosas así tienen que ser cosas de papá papá destreza fluido que no te hagan pararte en seco que no te hagan estar en un obstáculo mucho tiempo saber si te pasa eso ya va a ser raros a un ninja al final y bajo mi punto de vista si se va más de un minuto 10 y la vez quizá por ahí sí que sería una buena referencia más de un minuto 10 un minuto 15 es demasiado largo luego la otra cosa que no me gusta que sea que no sea recto al final aquí es una u luego giras a la derecha tal no porque al final fíjate en medieval en el último ninja de medieval que bueno hay una cosa también poco puntada tuve mala suerte porque en la que pierdo yo con jose que luego me hace a mí quedar tercero en vez de optar a la final cuando bajé del obstáculo final con él de repente me encontré al árbitro aquí delante en mi cara tuve que girar a derechas y salir corriendo y me ganó por una centésima nos enseñó el crono con el nombre edgar y fue por una centésima pero quitando eso claro aunque no hubiese estado el árbitro las curvas a quien van a a quien favorecen pues siempre a lo mejor van a favorecer más al carril de dentro que al de fuera aunque te hagan una curva a un lado luego a otro luego por ejemplo en adrenalin nos hicieron cruzarnos en mitad del este te cruzaba de un lado a otro y hubo un duelo me acuerdo que conforma yo casi que salió un poco perjudicado luego yo llegué al final y le esperé le dije mira colócate 321 ya y en mitad el duelo no es para le me parejo que dije no vamos así porque claro yo me cruzo a mi mercado voy yo delante pero él tiene que refrenar un poco es algo que te digo un ninja tiene que ser un carril limpio un carril limpio y si no es el recto y si tú quieres que los competidores los atletas sea equitativo coño hazlo lo más equitativo posible y para ello te exe recto línea recta y si tú la lía la lía ya está porque en un ninja estás hablando de que a lo mejor te encuentras en una clasificatoria o como me pasó a mí en esa semifinal por una centésima entonces no puedes estar a ver con esa curva no y otra cosa mala pues ir hasta en él quizá esto lo de los obstáculos de que no haya que en un ninja al final no son no se deben poner obstáculos que se ralentice demasiado una soga al final te vas a pegar ahí 10 segundos para arriba o 15 demasiada dureza muscular quizá sabes ya no que sea la soga pero más bajita en vez de 5 4 4 metros campana ahí fuera puede estar guay sí 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 pero claro que es más eso quizá por aportar y que se cojan así ideas es eso que sean los tantos más fluidos que es el que avance también porque de cara al espectáculo que se vea los competidores avanzar mejor o peor pero se avance sabes eso sería bien me parece me parece correcto pues muchas gracias a samuel por este ratito nos ha costado una semanita pero lo hemos conseguido siempre siempre nos cuesta pero sí muchas gracias a ti por contar conmigo una vez más y aquí estamos ya sabes nos vemos nos vemos pronto espero estoy seguro que estás a tope ahora nos vemos hasta luego muy buenas estamos aquí con dani jessy e isa subcampeón y campeonas de de test en categoría élite y ninja también tenemos por ahí que no están hoy pero está andrea está a juan arango en general este equipo es el que más ha gastado en trofeos en detest ya está no podría ser el mayor resumen o no y la verdad que se nos dio bien yo como capi del equipo estoy muy contento no con él con el resultado de ellos ya no sólo en las categorías élite sino tanto populares como élites no ocra grupos de edad tuvimos grandes resultados y sobre todo también el desplazamiento que hubo de todo el equipo a esta carrera tuvimos unos 70 de break bulls y ha sido un poco la tónica general de todas las carreras que se han ido produciendo este año y en españa y la verdad que bueno es un orgullo que tantas personas vayan allá a competir y luego ya pues como brillan ellas en la carrera pues ya habla por sí solo no hace falta decir nada en serio te pones ahora qué maravilla venga vamos a empezar con isa que fue la que primero ganó cuéntanos un poquito cómo fue ese ninja a ver en verdad fueron más duelos que en ninja porque realmente era el tramo final de los obstáculos lo único pues que había que hacerlo a toda la lista para llegar primero entonces no sabría decirte si me gusta más este formato o el formato ninja como es el de la kit challenge que son los 100 metros así lisos pero en este que tuviese los obstáculos de la carrera le digo un poquito más de la palabra y dificultad duro emoción que dio ese toque no no pero si le siento que diferente y al final realmente te podías quedar perfectamente en un obstáculo cosa que es más difícil en un ninja que el agarre simplemente es de barras y entonces no sé fueron varios obstáculos y la verdad que estuvo bastante chulo hasta las anillas había unas anillas finales a mí sí me complicaron porque estaban a 13 metros de altura y no llegaba tú a lo mejor para llegar a una anilla alta pues no pero para hacer preguntas crueles muy bien voy con jessy en breve entenderéis por qué he suelto este esta púa oxidada pero bueno voy con jessy cuéntanos un poquito qué tal la carrera aunque ya te lo pregunté pero cuéntanos otra vez pues guay a mí me gustó bastante y en general en cuanto a usar una carrera muy equilibrada de obstáculos carrera obstáculos que partían bastante el ritmo fáciles difíciles pero todo ese equipo de guay a mí me gustó bien voy con dani te ganó uno de tu equipo que lleva relativamente poco juan arango si es una sensación que como decirte a cualquier competidor le le pican a un tío en el que entrenas y estás ahí siempre pica los entrenos pero a la vez también es un orgullo porque es una persona que aprecias y verle ahí delante pues bueno también me hace ilusión no ver cómo comparte luego la publicación con la foto del de niño corriendo y como lo mejor con con gritos agresivos y tal y le da mucha vistosidad al final a la victoria el triunfo y todo y la verdad que hay que reconocer que bueno el obstáculo más determinante era una pinza de dedos y el a nivel de pinta de dedos o sea yo creo que ni los escaladores tienen la punta que tiene juan o sea es brutal la fuerza que tiene en ese agarre él sí que es verdad que bueno hubo ahí un problemilla con el recorrido pero como todo es un accidente de carrera y al final pues hay veces que te viene mal como en contra el dip que me hice dos kilómetros más de río y me tuvieron que sacar unos remolinos y unas tartas el voluntario y otras veces que bueno sopla el viento a favor y estás ahí compitiendo hasta el final pero bueno son cositas ahí que pasan y luego si eso ya las las comentamos pero bueno por juan estoy muy contento y la verdad que se lo merece bueno es un tío que hace 10 minutos le teníamos haciendo peso muerto o sea no es lo de de contacto la verdad y yo lo admiro mucho eso sí voy a intentar que no vuelva a pasar pero que no vuelva a pasar que te gane o que haga una entrevista o casi una entrevista haciendo peso muerto no 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 vuelva a hacer entrevistas haciendo peso muerto las entrevistas me las tengo en serio y no quiero que y yo jamás me podría una camiseta en la cabeza voy con con isa otra vez nivel de chicas que tal estuvo que siempre como un poquito menos de participación pero bueno que tal a las chicas o sea sí que es cierto que yo sé que hicieron un sorteo y ya no sé si ya más de una pero sí que mínimo a una chica le tocó el ninja por sorteo o sea realmente lo hizo por probar que fuera una chica del equipo que fue con la que yo con la que yo salí que que fue ahí a jugar y luego sé que había otras como estaban bueno marta relaño andrea andrea no está creyísima andrea que aquí no está igual que sí y al final al no ser un ninja obviamente el tema explosividad determinaba mucho porque el hacer un obstáculo de una forma u otra pues iba a recortar más segundos o no pero tampoco era muy así que fallamos en obstáculos y no puedes pasarte unos volantes mojados por muy despacio que vaya al de atrás te va a entonces pues fueron chicas que tenían al final nivel de obstáculo de sus carreras no son carreras de correr sino que son más de obstáculos de la isa hasta la r y ya está no hasta la r de la efe y jessi y destaca una cosa muy buena y una cosa muy mala de la carrera muy buena la distribución joder es que siempre digo lo mismo la distribución en la carrera que haya muchos obstáculos y con dificultad y muy mala pues quizá el marcha un obstáculo sin marcha vale firmo dani misma pregunta tres cosas bueno partí un poco más complicado tres cosas buenas tres cosas malas pues tres cosas buenas a jugar ahí un poco no con los tres kilómetros que nos perdimos y los tres obstáculos que nos perdimos a ver si me salía algún algún chiste o algo pero bueno no había suerte que a ver cosas cosas malas como decirte es una organización nueva y lógicamente pues tienen cosas todavía que controlar más más que nada no porque no las controlen sino porque a lo mejor ahora ya saben que tiene que hacer énfasis en x en una serie de cosas pero la principal cosa mala que hubo es que se cambió el recorrido de la carrera durante la carrera ya hubo dos carreras una carrera hasta los ocho primeros chicos y una carrera después de los ocho primeros chicos porque porque la marshal que estaba en el cruce del kilómetro 5 o 6 estaba mandando a los a los primeros élite hasta el 8 a la izquierda no entonces tuvo como siete minutos andando frente a la izquierda por teléfono los que el que estaba en un bucle que era un bucle al final de tres kilómetros que era el tramo que nos perdimos nosotros llamó al organizador y dijo oye que no vienen corredores que que pasa habéis dado la salida o que yo estoy escuchando mucho barullo en el pueblo y el organizado dijo me cago en la leche pues ya está es el cruce este llamó a la chica hacia donde les están mandando hacia la izquierda a la derecha que yo hacia la izquierda no 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 mándaros a la derecha error mandas a la derecha a partir del octavo corredor todo el mundo va a la derecha no entonces a partir de ahí hay dos carreras una distancia corta y una distancia normal de la carrera vale se pierde en tres kilómetros pero qué pasa que cuando se llega a meta independientemente de que llegaran una hora más tarde los otros en esos tres kilómetros ya está el lío montado porque efectivamente todos lógicamente aunque no hayamos ganado anteriormente una carrera aunque tal todos hubiéramos ganado este día a todos nos hubiera cambiado el cuento yo mi cabeza estaba con que se hubiera tenido tres kilómetros más a mi juan no hubiera ganado el otro estaba con que pues eso en esos kilómetros el tercero hubiera perdido el podio porque hubiera fallado en obstáculos otro que habría remontado bueno todo el mundo habría ganado pero la realidad es esa que se hicieron dos pruebas y aunque pues podamos pensar que por trayectoria y demás los los que nos perdimos bueno no nos perdimos realmente o sea que nos desviaron nos hubiéramos jugado a la carrera no es medible no es medible ni es cuantificable respecto a los otros por lo tanto debió haber ese día dos menciones diferentes no para cada una de estas pruebas como cosas buenas obstáculos desde el principio de suspensión duros variados no sólo de suspensión de cargas de equilibrios de habilidad de puntería yo 11 intentos en la jabalina de primero y de primero segundo hay con samu pasó a cuarto la carrera va variando todo el rato de posiciones porque todo el tiempo tienes un obstáculo que te puede determinar su posición y eso es una carrera de obstáculos y había dos carriles nada más en la suspensión vale con dos carriles no se formaron tapones porque porque esto es como un río que tú vas dejando caer el agua no si tú pones aquí una trampilla aquí pones otra por aquí pones otra por aquí pones otra el agua va pasando por todas las trampillas si tú cada dos por tres en todas las carreras pones todos los obstáculos de suspensión juntos solamente tienes las trampillas aquí abajo que la catarata y toda toda el agua se concentra en las últimas trampillas pues eso es lo que pasa normalmente en las carreras y de test lo ha hecho perfecto lo ha hecho perfecto ha sido la carrera hasta ahora de hasta día de hoy que más me ha más me ha sorprendido calidad presupuesto en españa ya llevo corridas unas cuantas desde 2014 y bueno si obviamos que ha habido un error humano y que eso ha estado un poquito que al final empaña el evento pues diría que ha habido muchas más cosas que tres buenas y que solamente ha habido una mala o sea no puedo hacer un 3 y 3 en otra lo tendría más fácil esta clase de ingeniería que nos ha dado dani con esa describenos cómo fue los duelos o el ninja o lo que existe adiós pues nos empezó o sea realmente hacía un día espectacular para hacer unos duelos en ninja y de repente a las cinco y media que fue cuando empezamos ya a llegar todos los corredores ya sea a competir o a ver la carrera empezó a caer una pero empezó a llover o sea como si no hubiese un mañana se atrasó casi media hora la primera salida de los duelos pero porque esa era una cosa de locos no se podía hacer entonces los primeros que a mí la lluvia torrencial como tal no me pilló porque salí más tarde pero sí que me pillaron los obstáculos bastante mojados estaban un poco o sea estaban humedos la primera o sea la primera ronda que yo hice entonces los primeros las pasaron camitas porque era todo al final había unos había unos tubos gordos que tenías que pasar que por la lluvia los quitaron quitaron un rocódromo que había porque estaba estaba con la pintura era imposible de pasar entonces antes de empezar ya se modificó un poco el circuito para que incluso con lluvia se pudiese se pudiese seguir haciendo y aún así hubo los monkeys los volantes la cuerda estaba toda mojada entonces fue un poco lo que digo que si era ninja pero había que ir asegurando muchísimo no te podías lanzar en nada porque a la mínima al final te adelanta el otro y pierdes y pierdes el tiempo entonces sí que son los primeros les pilló un poco la lluvia a mí humedos y luego y al tiempo nos fue nos fue respetando un poquito y a la hora de las finales y demás lo que nos pilló fue la noche entonces fue un poco un ninja con todos los contratiempos climáticos al final que puedes tener porque no es culpa de no es culpa de ellos que que llueva y no sé tengo una imagen que es que me hace mucha gracia que estábamos todos alumbrando bueno todos no yo no pero alumbrando con el móvil los obstáculos porque claro ya no sé qué hora eran serían las ocho y media a las nueve de la noche que no había nada de luz y la organización no tenía focos no empezamos más tarde y me acuerdo que eso que no sé pues amo para el que pidieron el vamos a alumbrar todos con nuestros móviles a los obstáculos porque eran las finales o sea no es que pues un clasificatorio estuviera la final ya la gente Juan y Samu que iban a muerte los dos yo no sé cómo vieron los obstáculos o sea se lanzaban y hacían las cosas totalmente a oscuras entonces la verdad que estuvo o sea estuvo interesante yo corrí muchísimo más que en la carrera con los duelos bueno última un impiso antes he dicho que no había dos cosas malas he recordado una segunda es importante es importante porque creo que es relevante de esta carrera el rocódromo final este que vasculaba vale tú lo agarras así y se inclinaba y lo hacía más complicado vale ahí bien pero es un obstáculo que está hecho que estaba hecho para hacerlo en seguido y estaba hecho para pasarlo de frente no de frente o de lado pero haciendo las pinzas y tocar la campana como lo pasamos en la mayoría de corredores que superamos el obstáculo hubo poca gente que lo pasara así de la pinta con lluvia creo que sólo Juan y luego el resto de corredores que venía detrás ya porque se secó un poquito porque por la mañana estaba súper húmedo ese obstáculo y cuando tú planteas un obstáculo como corredor y tú lo pones en tu carrera como un cocinero cuando pones un plato en la mesa o sea tú tienes que haber probado el plato o sea puede tener muy buena pinta pero si tú lo pruebas y está hasta arriba de sal pues no lo puedes servir entonces si tú un obstáculo tú lo tienes plantado dice vale puesto un rocódromo y no es viable hacer tic 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 y al final lo acabas pasando tumbándote por un hierro y haciendo como un balanceo a tocar una campana hay un fallo de planteamiento ya sea porque le faltan grados de inclinación a las regletas que hay que limarlo para que se queden positivas que el rocódromo le falta algún tornillo para que no se bascule tanto lo que sea pero tenemos que ese obstáculo haberlo probado antes y no pasa nada porque el día de la carrera sobre la marcha que el día antes de los niños había un hammer tenga que retirar ese obstáculo y digo esto yo que soy el más cabezota del mundo pero no por nada sino porque al final yo tengo experiencia tal puedo sacarlo pero hay un montón de alumnos que fueron a esa carrera que estaban muy preparados y llevaban unos una trayectoria los entrenos excelente y me llegaron el lunes diciendo joder a mí es que me tienes que enseñar porque no pude pasar el rocódromo súper triste digo pero vamos a ver alma de dios este rocódromo no es un rocódromo que tengas que tener como como relevante como que no lo ha pasado simplemente es que era complicado o sea yo no pude hacer el rocódromo yo tuve que hacer un balanceo y tocar la campana me explico entonces ese tipo de cosas son importantes sobre todo porque hay gente que a lo mejor sí que lo percibe como imposible pero otra gente que se lo lleva como diciendo joder qué malo soy no he sido capaz y bueno hay que mirar un poquito también eso y ya está el resto de la carrera estupendo si hay movimientos y cosas complicadas que las quieres poner largas que quieres probar la resistencia a los corredores tal excelente pero si hay un fallo de planteamiento en ese obstáculo hay que probarlo y no pasa nada por por dar marcha atrás que ya habrá decisiones para ponerlo y hasta dicho esto de test number one de momento te iba a preguntar algo isha pero así ya joder es que éste también se enrolla para una crítica para ponérselas perdón estaba buscando fotos de persianas para ponérselas si ya sé la pregunta que te iba a hacer prefieres duelos o ninjas ya mucho más rápido o sencillo o algo que sea un poquito más lento 30 segundos o un minuto 10 yo personalmente prefiero duelos porque sí que es cierto que o sea yo es que no soy muy explosiva yo el tema de a mí el ninja de la cristal es me cuesta mucho porque hay que saltar un montón de o sea cuando me enfrenté con jesse pues yo tenía que saltar a las cosas y era y era como dios es que ella le echa los los huevos de saltar a las cosas y lo hace súper bien y es que al igual salto yo cuando salto cierro los ojos entonces que sea tan explosivo me cuesta muchísimo porque esa tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo todo el rato y llega un momento que me he pasado los monjes y digo no sé cómo he hecho esto en plan he llegado me agarrado y intentó no caerme en cambio en los duelos sí que es cierto que hay que ser rápido pero tienes que pensar sí que tienes que darle alguna vuelta más plan yo yo creo que fue bastante rápida en los en los duelos del del ninja en la primera de más que la hice pensando muy bien todos los obstáculos y con la lluvia y asegurando un montón y fue bastante rápida para lo que es o para lo que fue ese circuito para lo que yo vi en plan que hicieron algunas chicas no había nada que me haya lanzado rollo mi vida tengo por mi vida porque tengo que saltar algo super alto entonces yo me quedo me quedo con los duelos jessy el obstáculo que más te gustó de veces el que más y el que menos no tengo ninguna así la cuerda que fuese tan alta me gustó pero no no lo diría que es mi favorito pero sí que me pareció guay en plan siempre son como súper bajas y al final das un salto y estás arriba de la cuerda al final la cuerda nunca la había subido porque salto y ya esticas en campana eso yo pues isa tendrá que dar 17 braseos sabes pero pero es que el que menos el puto equilibrio ese era vía con una garrafa le odié le odié pasé mucho tiempo ahí pero no pero me pareció guay o sea le odié porque se me dio bastante mal y el que más diría el de rocódromo fijo volantes y como una especie de té era como el más largo más completo quizá para mi gusto dani misma pregunta obstáculo favorito y el que más te gustó y el que menos favorito el rocódromo este que basculaba obstáculo favorito bueno yo creo que era uno de los que me perdí porque seguramente sería el de los bols en grips y tal en como bajo y tal pero bueno yo creo que el de jesse el rocódromo pasando luego a los volantes y de hecho creo que se podía haber hecho del tirón sabes que le hubiera dado ahí un puntito ahí está sobre todo para la categoría de élite que no pasa nada por meter unos obstáculos a élite que el grupo de ad pueda descansar en la barra no tenemos por qué iguales en ese sentido y luego el que menos me gustó yo voy a decir los los fly monkeys porque estaba la colchón un poquito centrada había tramo depende de donde te subieras tenía escucho no pero estaba muy bien la colchón no sé no me gustó que fuera la barra tampoco había ningún obstáculo malo de decir esto no me gusta sabes le podemos sacar como la puntilla y alguno pero a mí no hay ninguno que me parezca malo bueno pues así para terminar para que haya un toque cabroncete dos cosas pero no una cosa mala y una cosa buena cada uno sobre mi canal venga lo malo tú no cuando se acaban los vídeos buenas noches en realidad prefiero lo malo si lo dejamos en lo malo cual no hombre también hay que decir las cosas buenas no vale pero di algo ya ayer si yo no hombre el orden de la vida si oís a primero no 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 aquí no hay orden ni jerarquía ni nada y dan y el último por favor por si nos tenemos que ir a cenar ya tengo la foto aquí puesta pues cosa buena cosa mala yo algo bueno diría al final la o sea la visibilidad que das o sea yo me harto de ver en la tele a todos los futbolistas y demás en las entrevistas y tal y al final si es un canal para nosotros para la gente que hace el cr y entonces la visibilidad que das al final la gente que que gana que se ha currado esas carreras que ha entrenado para sacar final tú no entrenas para quedar y que te hagan una entrevista pero es una forma de dar visibilidad también a a los atletas supongo buenos o sea los atletas que ganan y que se hacen una buena carrera de este deporte y la mala y la mala la estoy pensando todavía vale yo voy a añadir o sea lo de Isa me parece la buena también y voy a añadir como la inversión de tiempo sin sin recibir nada a cambio sabes en plan como que lo haces porque si sabes en plan que al final es una cosa que tú das una visibilidad lo haces inviertes tu tiempo porque aunque sean cortas y tal tú inviertes mazo de tiempo y no esperas nada a cambio eso pero tendrás un parche eso bueno no sabemos cuando cuando te vea cuando te vea vale pues yo creo que lo peor es cuando me enrollo yo en los vídeos que no sabes hasta desplazar la barra para que me calle y a ver se reche tú sabes hacer sangre sí pero sí es un grupo de tres personas malas esto ahora mismo así que cuidado pero luego lo bueno yo te diría de este canal yo creo que por un lado lo que dicen ellas no de de cómo das visibilidad pero sobre todo que creas comunidad y eso es importante porque al final llega un momento que está bien que nos planteemos siempre en la salida ahí a las nueve de la mañana y que veas a uno bufar para salir otro tal pero aquí también ves un poco otro otro aspecto no de la gente como cocina como se ponen las camisetas en la cabeza y agua y no ves el lado el lado humano un poquito y luego pues el buen rato que siempre se pasa uno contigo que al final es lo que dices es un entretenimiento como el que va a buscar yo prefiero en vez de ver el masterchef y ver ahí a los fumillos cocinar pues ver aquí a a un ferre coache no coño yo no veo las mía las mía las hago no lo voy a ver no cocinando conoce rico h para que no lo sepa eso es una persiana el que no se ve y venga, habrá que decir algo malo ¿no? claro, o sea, hay que decir algo malo como mejora como crítica constructiva bueno, después de esto es cuando yo digo lo malo, pero no lo había pensado a mí no se me ocurre de verdad, si no lo diría améntame Jessy te va a decir una burrada tengo miedo, tengo muchísimo miedo suéltalo ya además ni la va a pedir pues no tiene nada que ver es que no tengo nada así pensado te lo diría, no tengo filtro la verdad no me tomas falsas eso, no, me iba a decir joder, macho de verdad, si ni tal es muy serio no, no tomas falsas sino como que a lo mejor a veces habría cosas que añadiría de extra y cosas que a lo mejor quitaría como por ejemplo, que Dani nos cuente cómo funciona el funcionamiento de un río eso es una de las cosas más más cultas o sea, y lo digo de Dani porque tengo confianza, ¿no? pero que seguro que hay peña que se entretiene pero bueno gracias a Dani hay entrevistas porque luego hay gente que es tan sosa y aburrida que a lo mejor no te sale ni entrevista y la entrevista es que tal todo bien, chao, venga bueno, pero que lo del río estaba bien, coño es solo un organizador y dice joder a lo mejor le doy una claro, claro y empiezo lo de Jessy que es el puto río de los eso hay que cortarlo por ejemplo vale no sé, a mí me ha parecido muy interesante de hecho posiblemente le metamos una cabecera aprende con Dani Osma funcionamiento de un río entrevista del río ya ha dicho ha contado otra cosa también estoy pensando algo de Masterchef de cocina ¿no? claro un poco de daño es lo único que veo en televisión o sea no hay Isla de la Tentaciones ni mierdas así ojo cuidado que la Isla de la Tentaciones está bien interesante para no creer en el amor con Telecinco Masterchef o sea no podéis tocar ese programa eso ha sido una tío a mí Masterchef me encanta pero es que sabes que pasa luego llego yo me hago una salchicha en microondas que bueno no me gustan las salchichas pero bueno estoy poniendo un ejemplo porque mi amiga me la pidió otro día y se me queman unas salchichas en microondas tío vamos a ver o sea que no sabes poner dos minutos en vez de cinco que no sé cocinar bueno a ver para competir pero los números corten lo de frío y no corten lo de las salchichas en microondas claro no no si esto va del tirón esto es maravilloso o sea lo que yo estoy viviendo a ver Darí si soy tu amiga es porque también cuento o sea porque nos enrollamos como las mismas persianas Isa saca la persiana bueno con esta preciosa imagen creo que podemos despedir este resumido absurdo ahí diciendo venga corta ya toma el púrculo ya que tengo hambre dice por favor no hagáis más podios en serio y a carrera pero quedad cuartos todos el sábado el sábado igual se me da bien hacemos un resumido de farinato la próxima semana solamente pueden salir dos carreras esparta o pirata ahí está voy a venir con un parche aquí yo no tengo conocimiento de que exista otra carrera de obstáculos entonces me da igual quizá la broma ya ha terminado vale no sé me tocáis la fibra sensible os metís con Masterchef me hablas yo defiendo Masterchef a muerte me quiero casar con un cocinero vale de Masterchef vale eso y luego me habláis de pseudo carreras es que eso que has nombrado ni existe para mí me falta ahí como tenso el qué que hemos nombrado no lo puedo nombrar tenso y serio cuidado mi religión me lo prohíbe nombrarlo pues espero que me contestes a la pregunta sí lo que no sé es si te contestaré bien está bien está bien bueno un placer este ratito y que lo repitamos más veces que por lo menos nos echamos una risa qué santo bueno no se me ocurre mejor manera de despedir esto que ay yo yo no tengo si tengo si tienes como no vas a tener si tienes la habitación hecha una leonera este no voy voy como se pone esto ay no esto no es así oye pues me queda bastante bien no se me ocurre no se me ocurre